¿Qué tal amigos? En nuestro segmento hoy estaremos tratando un tema súper interesante y es el de las quemaduras en las plantas. ¿What? Así como lo escuchas, las quemaduras en las plantas debido a las fertilizaciones o aplicaciones de estos fertilizantes químicos sin el debido cuidado. Acompáñenos a ver este interesante tema. Como pueden apreciar nos encontramos en una plantación la cual tiene aproximadamente 10 días de una aplicación edáfica, pero como es de costumbre nosotros hacemos un recorrido para ver cómo ha quedado el trabajo del personal pues que se ha encargado de esta labor. En este recorrido hemos identificado algunas plantas que han sido quemadas ya que el abono ha caído dentro del cogollo de la planta y eso produce automáticamente quemaduras ya que al momento de algunas lluvias o lloviznas este abono comienza a aguarse y obviamente por el porcentaje de potasio que tiene en sí y fósforo produce este tipo de quemaduras. Observemos cuáles son los patrones que generan estas quemaduras. Esta planta mantiene las hojas totalmente quemadas como miren acá automáticamente eso es un síntoma de que puede propiciar ya hongos y en este caso una fitoctora como tal. Nuestra recomendación para este caso es que luego de cada aplicación edáfica aplique en rebus por el simple hecho que ustedes no van a estar recorriendo cada una de las plantas y parcelas las cuales se le han hecho esas aplicaciones de fertilizantes químicos. De manera preventiva usted puede tratar de mitigar este tipo de situaciones y créanme ya nosotros lo tenemos 100% validado con más de 12 meses utilizando este producto y la verdad que es un productazo. Si te gustó el contenido de nuestro vídeo no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de youtube como Capitán Piña Panamá. Te lo dice Capitán Piña.